Muy buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, hoy les voy a hablar de la biblioteca colaborativa y dentro de lo que os he hablado de la biblioteca colaborativa, un aspecto muy importante que es el factor humano y hemos titulado en nuestra presentación la rebolarización, una oportunidad para regularizar a nuestros empleados. Bueno, me voy a presentar, soy Nuria Plans y soy la directora comercial del Grupo Solerti y os voy a explicar ahora mismo un poco qué es el Grupo Solerti para que veáis quiénes somos y a qué nos dedicamos. El Grupo Solerti está formado actualmente por cuatro empresas. Inicialmente, la primera empresa fue Sinterpak. Sinterpak es una empresa que se dedica a soluciones de final línea, en particular soluciones de palerizado, integración de robots y desde los últimos tres o cuatro años se ha dedicado también a lo que es nuestro tema de aplicaciones en robótica colaborativa, robots, ¿de acuerdo? En el año 2018 se une PRODEC con otra empresa del grupo, complementando a los equipos de Sinterpak porque PRODEC dentro del final de línea está más especializado en lo que es el encajado de productos, con lo cual ahí nos compartimos un grupo para dar soluciones completas de final de línea, lo que llamaríamos Secondary and Territory Packaging Machinery. PRODEC con una red internacional, además, con lo cual hace un grupo, pues también muy internacional, ¿no? Arisels es una distribuidora, en este caso distribuidora y comercializadora de equipos PRODEC y Sinterpak. Y finalmente Solerti que India, con el placer de anunciaros y de dar gran satisfacción de que finalmente se ha constituido la sociedad Solerti que India con una fábrica en la India con la idea de fabricar y poder dar servicio a nuestros clientes, sobre todo del sudeste asiático, de forma más competitiva a nivel de costes, pero manteniendo los estándares de calidad y los estándares constructivos de un fabricante europeo, que es lo que somos. Por lo tanto, Solerti es hoy un grupo que da para el suministro de soluciones completas de final de línea a nivel internacional, ¿vale? Os voy a poner un pequeño vídeo para explicaros un vídeo promocional del grupo. Aquí tenéis. La tecnología nació como producto de las necesidades del ser humano. Desde entonces es, ha sido y será el motor del progreso de la humanidad. Nosotros nacimos para hacer fácil esta conexión. Llevamos más de 50 años ofreciendo soluciones. Somos ingenio. Somos innovación. Somos adaptabilidad. Llega una nueva era. Muy bien, pues, bueno, una vez dicho esto, con la presentación, el vídeo se ha resumido quién es el presidente del grupo. Y como os decía antes, la empresa más especializada en que se ha dedicado más a la robótica colaborativa ha sido Sinterpak. Pues, hoy queríamos dar este enfoque al factor humano, como os decía antes. Aquí hay, bueno, esta es la presentación. Esto lo podéis encontrar en cualquier página web de VR. Son los datos básicos del robot. Y estos son datos que al final son datos numéricos que todos conocemos y que ya sabemos, ¿no? Está simplemente en lo opuesto para que es, para partir de un punto de partida que sea, que es, ¿cómo definiríamos una solución de robótica colaborativa, un robot colaborativo? Pues, bueno, es un elemento que simplifica un proceso, ¿de acuerdo? Y que lo hace cumpliendo las reglamentaciones a nivel operativo y a nivel de seguridad. Eso es muy importante lo que veremos ahora, ¿vale? Dentro del factor humano que os quería explicar, creo que hay tres grandes vertientes que definen las ventajas que tiene y sobre todo las ventajas que han recalcado nuestros clientes en cuanto al aspecto humano y el cambio que esto supone para los operadores dentro de la planta, ¿de acuerdo? En primer lugar, la integración de los robots colaborativos supone una colaboración segura. Y ojo porque esas dos palabras tienen mucho contenido en este contexto. Colaboración porque persona y máquina trabajan codo con codo juntos, ¿vale? Por primera vez, sin ningún vallado de seguridad que esté de por medio. Y eso es un gran cambio conceptual y operativo importante. Y además lo hacen de forma segura, ¿de acuerdo? Además lo hacen sin que esto suponga un riesgo de seguridad para el operador, ¿vale? En el caso de que se produza un contacto que supone un posible riesgo, el equipo se para. Ese es el primer alcance, la primera vertiente de lo que queríamos comentar. La segunda vertiente es lo que llamamos empowerment o empoderamiento. Importante tener en cuenta aquí varias cosas. El operador va a hacer una serie de tareas que son repetitivas, una serie de tareas que son no ergonómicas, en las cuales su aprendizaje diario es cero y en las cuales no está en un entorno tecnológico, ¿de acuerdo? Por lo cual tenemos un operador que, digamos, está haciendo una labor que no añade valor al producto ni al proceso, ¿vale? Digamos, no habría ningún cliente que pagaría más euros por el hecho de tener una caja en un palet, por ejemplo, ¿vale? Estas tareas las trasladamos al robot colaborativo, son las que sustituimos cuando ponemos un robot colaborativo para que lo haga él, ¿vale? Y la persona que hace, pues, pasa a hacer mejora de procesos, tareas de valor añadido y, sobre todo, al final lo que hacemos es incrementar la motivación de esta persona, ¿no? De este operador, y eso es lo más importante. Continuando con el tema del empoderamiento, estaba hablando de que la robótica colaborativa es una tecnología muy sencilla, muy amicable, muy empática, diríamos, no sé si puedo utilizar la palabra empático, en el sentido de que es muy fácil, ¿no? Es como que le dan un iPad, un teléfono móvil y enseguida, aunque no sepas, no sabemos programar, no sabemos informática, pero enseguida sabemos utilizar un teléfono móvil, ¿no? Entonces, no requiere personal altamente cualificado para trabajar con ellos y esa involucración, esa proximidad a la tecnología que viene facilitada por el hecho de ser una tecnología sencilla, hace que el operador pueda participar en la resolución de problemas, pueda participar en la toma de decisiones y, en definitiva, lo que estamos haciendo es elevar el nivel de conveniencias del operador, ¿vale? Esas son las grandes conclusiones a las que llegan nuestros clientes y que nos han comentado y que luego veréis también un caso de éxito, que es poner un vídeo para que veáis un poco la realidad de la historia, que es realmente ese gran cambio a nivel del personal, ¿no? Finalmente, la última perspectiva que queríamos enfocar, hemos hablado de colaboración segura, hemos hablado de empowerment, de empoderamiento, y ahora hablamos de conectividad. Como equipos del siglo XXI, pues, que son los robots, los robots creativos, evidentemente, pues, vienen equipados con sistemas dentro de lo que es la industria 4.0, con sistemas de conectividad, tanto para conectarse con otros equipos de la línea como para ofrecer información valiosa, información que permita la toma de decisiones del rendimiento del propio equipo, ¿no? Todo esto, si además lo añadimos, que lo hace en un entorno, como decíamos antes, fácil y fácil de entender y fácil de, digamos, de utilizar, todo esto es lo que da mucho más poder al operador. Hay una frase que me gusta mucho, que utilizo muchas veces, porque la dijo Richard Branson, el creador y fundador de Bridging, que dice, forma bien a la gente para que pueda marcharse, pero trátales mejor para que no quieran hacerlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy cierto, es decir, hay que formar a la gente porque necesitamos gente formada que nos aporte, ¿vale? Si no tenemos a la persona que no aporta nada, pero hay que darles esa oportunidad dentro de la compañía para que no quieran buscarse otra alternativa, ¿no? Y ese es un gran reto, ¿no? Y yo creo que la tecnología, la robótica colaborativa ofrece esa posibilidad, va dando un salto cualitativo muy grande y significativo para el operador. A partir de aquí, como caso de éxito que os queríamos comentar, tenemos Interpack que hicimos hace un par de años, implementamos seis células de robot colaborativo, eran las primeras células colaborativas que tenían en la empresa, y bueno, hicimos un pequeño vídeo para demostrar un poco el salto cualitativo que habían dado tras la implementación de esos robots. Os voy a poner un vídeo ahora para que lo veáis. Muy interesante. RNB es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos termocosméticos y de fragancias. Por dar algunas cifras, somos unos 600 personas, con una facturación anual cercana a los 90 millones de euros, y de aquí salen aproximadamente entre 70 y 75 millones de unidades, tanto de la parte de cosmética como de la parte de fragancia. En RNB tenemos cuatro pilares fundamentales. Nos basamos en los pilares de personas y profesionales, en la imagen y el diseño. Nos basamos también en el pilar de la excelencia de la tecnología y la del cuidado del entorno que tenemos. La elección de los robots es fundamentalmente porque encajan muy bien tanto por la parte de personas y profesionales. Nos estamos dedicando a una labor que lo que hace es quitarles mucha carga de movimientos repetitivos, sobre todo en las partes finales de línea o en partes que tienen movimientos económicos que son complicados. Estamos en la zona de embajado y acondicionado de RNB cosméticos, donde actualmente tenemos trabajando seis equipos de células colaborativas de paletizado de Sinterpack. De los antiguos robots que teníamos antes, de cuatro, de cinco o de seis ejes que necesitabas expertos para manejarlos, aquí prácticamente a la semana de estar funcionando el cobot, tenemos a la gente normal de la planta, gente que antes se dedicaba a mover materiales, están funcionando con el robot desde el primer momento. En RNB hemos apostado por la robótica colaborativa, primero porque es una planta que es el espacio reducido y al ser el espacio reducido necesitamos que el robot trabaje con el operario directamente. Estábamos buscando algo que descargase, sobre todo al operario, el tema de tener que estar cargando continuamente con un paquete que ya pesa siete kilos y surgen bastantes problemas. Cuando me enteré que en mi línea, por ejemplo, iban a poner un robot colaborativo, pues sí que es verdad y es cierto que me entró un poquito de miedo porque pensaba que a lo mejor quitaría mi puesto de trabajo, pero realmente cuando ha pasado el tiempo me he dado cuenta que no, que todo lo contrario. Mi puesto de trabajo ha mejorado bastante, sobre todo físicamente, porque ya no hago un esfuerzo tan físico. Además de la ergonomía, la seguridad para RNB para los propios empleados es algo muy importante. Estos robots tienen una cualidad que cuando detectan un sobresfuerzo, es decir, que han tocado a alguien, ellos por seguridad paran. El análisis de riesgos concluyó que no había que poner ninguna célula externa además del propio robot, porque el propio robot ya lleva sus propios sensores para cuando detecta cualquier cosa anómala, parar. Con los robots que había, que había muchos problemas de seguridad, porque tenían áreas que tenían que estar mucho más delimitadas, la gente que entraba a acceder a ellos tenía que ser mucho más experto, incluso desde el punto de vista de seguridad, incluso desde el punto de vista de producción, tenías que pararlos una vez que tenías que acceder a ellos. Son muy sensibles los robots y en nada que notan que está algo en su zona de trabajo, el robot se detiene al mínimo contacto. Seguros, estamos muy seguros con el robot. Otra de las ventajas que tiene el robot es que es muy fácilmente reprogramable. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a cambiar de un formato a otro o queremos poner un mosaico diferente, podemos tardar un minuto, porque simplemente es llegar a la pantalla y seleccionar el mosaico diferente y ya está. En su pantalla te lo explica todo. El robot, detener, ponerlo en marcha, es una pantalla muy simple y todos tenemos la posibilidad de poder usar el robot. Está ahí cooperando con el robot. Lo más importante es que lo que ves realmente es que tus operarios están integrados con los robots y los manejan ellos. Es decir, no estamos trayendo gente súper experta para manejar un robot de última generación que es colaborativo. No, no. Es que la misma gente que estaba antes en las líneas, que estaba gestiendo ese trabajo, son los que manejan ahora esos robots. Estamos cogiendo a nuestra gente y los estamos haciendo expertos en eso, que por lo menos les eleva el nivel de competencia que tienen frente a los demás. También pensamos que iba a hacer toda la faena al robot y todo lo contrario, ha entrado más gente. En mi caso me han hecho fijo. Tenemos más faenas y cabe duda porque somos más efectivos. Es uno más, en la línea es uno más. De hecho, incluso le ponemos hasta nombre. Tal cual. En la línea es un compañero más. Si os fijáis, perdón. Muy curioso cuando dice en la línea es un compañero más. Eso refleja realmente lo que os comentaba antes de el gran cambio que supone a nivel del factor humano y a nivel de los operadores la implementación de un robot o que puede suponer si se maneja de la mejor forma posible. Bien, para continuar con la presentación os quería explicar un poco qué hemos hecho en Sinterpike hasta hoy en cuanto a aplicaciones de robótica colaborativa. Y lo vamos a distinguir en dos grandes apartados. Aplicaciones de empalertizado por un lado y otras aplicaciones que nos han empalertizado. Como sabéis, la robótica colaborativa tiene muchísimas aplicaciones tanto a nivel de picking, de manipulación, palerizado, otros aspectos. Pero bueno, nosotros como expertos en soluciones de empalertizado pues hemos hecho soluciones para palerizado pero también otro tipo de aplicaciones. De acuerdo, empezamos. Para palerizado pues habrían, por ejemplo, en la R&B, en este caso sería el ejemplo del vídeo, pues instalamos, como hemos dicho antes, seis células de robots colaborativos para palerizado interconectadas con vehículos automáticos tipo AGV. De acuerdo. Ahí el gran reto fue, bueno, había una gran variedad de formatos, múltiples y distintos formatos con distintos tamaños y distintos tipos de productos, etcétera, etcétera. Y ahí el gran reto, el gran, bueno, y creo que además el motivo por el cual se escogió, el cliente escogió Sinterpal para desarrollar el proyecto, es el diseño pues de las múltiples garras o múltiples equipers que teníamos que manejar en función del tipo de producto, ¿vale? Pensando en que el robot colaborativo admite hasta ciertos pesos y, bueno, y tiene que ser evidentemente la garra, tiene que ser colaborativa para que se pueda certificar toda la instalación. ¿De acuerdo? Aquí veis otro, es el mismo robot, otro tipo de producto radicalmente diferente para que veáis la variedad. Y, finalmente, bueno, esto es un poco el diseño, aquí hemos puesto el diseño de tres garras como ejemplo para que veáis, bueno, que, bueno, tuvimos que diseñar para cada tipo de producto pues hacer una customización de lo que es el diseño de la parte de la toma, ¿no? Y, como digo, además, ese diseño de esa parte pues también tiene que ser colaborativa para que podamos cumplir y certificar toda la instalación. Porque si lo es el robot pero la garra no, pues, evidentemente, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Esos serían ejemplos en cuanto a aplicaciones en paletizado. Otros tipos de aplicaciones que hemos hecho fuera de lo que son paletizadores o paletizados. Pues tendríamos, por ejemplo, para L'Oreal un depaletizado para cargar una llenadora de tubos. Ahí fue un caso también muy, muy, muy especial donde se tuvo que hacer un diseño de una garra muy particular también para depaletizar esta capa de tubos que tenían que ponerse en una llenadora. Y, bueno, básicamente, y manejar el poco espacio disponible que tenía el cliente en el área donde tenía que ir esa instalación. Y luego para Repsol, eso también es un caso muy particular, trabajamos con una aplicación de robots colaborativos para gestionar unas mezclas de lubricante que se tenían que poner en una especie de preventas. Y, bueno, y esto también es un reto importante porque la garra se diseñó desde una garra muy pequeña y con un movimiento muy preciso y, por lo tanto, requiere un diseño muy particular. Os voy a poner los vídeos de esas aplicaciones para que veáis, para que lo veáis. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Perdón, no se ha puesto el mismo. Aquí está. Voy a poner otro. Bien, este es el que os voy a poner. Bien, este es el que os voy a poner. Bien, este es el que os voy a poner. Bien, este es el que os voy a poner. Bueno, pues como habéis podido ver, en definitiva, son aplicaciones muy particulares, muy concretas, cada uno con sus movimientos, cada uno con su diseño particular de la toma de producto. Y nada, yo espero que haya sido interesante para vosotros esta charla y para cualquier cosa, pues, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.